Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento de cierre de esta reunión. En nombre de la OEA, inicialmente yo gustaría agradecer al gobierno de Perú y a todos los delegados que participaron intensamente en estos dos días de las discusiones de los temas sobre la gestión policial que vamos a subsidiar la quinta reunión de ministros de seguridad pública en el próximo mes de noviembre en Arequipa, en el 19 y 20 de noviembre. Como conclusiones principales de esta reunión, yo pienso que salimos con el fuerte compromiso de todos los delegados de trabajar conjuntamente compartiendo las responsabilidades en la busca por alternativas de enfrentamiento al crimen organizado, a la inseguridad en las Américas, el fortalecimiento de la cooperación regional y principalmente el compromiso con la prevención al delito y al crimen. En este sentido, entonces, tuvimos dos días de intensas discusiones y excelentes y tres presentaciones de proyectos y programas que se configuran como muy buenas prácticas y también lecciones aprendidas de diversos países que seguramente la OEA va a tomar como medida la posibilidad de compartir y de estimular a los países a implementar estas buenas prácticas por medio de la cooperación horizontal. La idea de fortalecer las buenas prácticas, de trabajar conjuntamente, de compartir responsabilidades y principalmente trabajar con la prevención, la prevención es seguramente el elemento clave de esta reunión que pretendemos llevar a la quinta reunión de ministros de seguridad pública. Este espacio ha sido muy importante para todos los países de las Américas, donde hemos compartido experiencias, hemos transferido conocimientos, han habido ofrecimientos efectivos de cooperación, y también, por supuesto, en el marco de asistencia técnica. Quiere decir que se han logrado los objetivos de esta reunión. Antes de dar algunos detalles sobre algunas frases clave que se han tocado en esta reunión, tenemos que agradecer nuevamente, en primer lugar, al presidente de la República, a nuestro Premier, nuestro Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, que ha estado pendiente de esta reunión, a la Asociación de Estados Americanos, que nos ha apoyado, inclusive en la parte técnica de este evento, agradecer muy especialmente a cada uno de los países, con sus delegados, que han hecho un gran esfuerzo para venir hasta Trujillo, a fin de poder brindarnos toda su experiencia, toda su expertise a los policías peruanos, y donde hemos tenido la oportunidad también nosotros de compartir mucho de lo bueno que podamos hacerles llegar a ellos. Es una gran experiencia para todos, y pienso que la que se va a beneficiar en este caso específico, no solamente son las sociedades de los países de las Américas, sino también, especialmente en esta oportunidad, el país del Perú, y especialmente la ciudad de Trujillo, agradecimiento también especial para la gobernación regional, para el alcalde provincial de Trujillo, por todo el apoyo que nos ha sabido brindar. Y solamente como algunos rasgos de esta reunión, puedo mencionar el primer término, y aquí justamente fue la exposición primigenia de nuestra jefe de Departamento de Seguridad de la Federación de Estados Americanos, Paulina Duarte, que está a mi derecha, que tiene nacionalidad brasileña, donde se tocó la red interamericana de profesionalización y desarrollo de las policías, pero que se tocó también en la primera reunión en México, sin embargo en esta oportunidad se ha dado un paso concreto, efectivo, donde ha habido un ofrecimiento de cursos, ¿no es cierto?, que van a involucrar a 340 policías, que van a ser brindados en Brasil, con el aval de tres universidades, un seminario regional y también un taller, un taller regional, que también ha sido ofrecido por otro país del hemisferio, también la predicción de un ISO 9001-2015, que esto de alguna forma va a motivar a las policías a competir en una competencia sana a fin de poder obtener este ofrecimiento. Asimismo también, en cuanto a bienestar policial, tenemos anuncios, por ejemplo, ideas de tratar de homologar los sueldos a nivel hemisférico de las policías, siempre con la realidad de la hacienda pública de cada país. En cuanto a la aparición de las mujeres, han habido anuncios muy importantes, como el caso de Nicaragua, que tiene el 32% de su policía integrada por mujeres, el Perú está en 17,2%. Es un paso muy importante que ha dado el Perú en estos últimos años y también las policías del hemisferio. La aparición de las mujeres es muy importante porque no solamente ella actúa como profesional policía, sino también es una ciudadana, es madre, esposa e hija. Asimismo también el tema de transparencia y lucha contra la corrupción, la declaración jurada que los policías peruanos están obligados a presentar en su totalidad a los 116.000 policías, por ejemplo, lo que propuso, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, el Comité Nacional de Transparencia e Integridad Institucional, asimismo la rendición de cuentas a los ciudadanos en asambleas públicas en forma anual, la evaluación de desempeño, asimismo también se ha propuesto en este foro el banco de experiencias policiales que puedan servir en forma común a todas las policías y se ahorran recursos porque estos eventos solamente son de forma anual. Sin embargo, tenemos que interactuar y en forma diaria las 24 horas del día en este foro. Asimismo también la Biblioteca de Voces. Esto va a incidir directamente en actuar contra el sicariato y la extorsión. Esta Biblioteca de Voces que es una propuesta peruana también en cuanto a la telefonía forense, al cómputo forense, son temas que tienen que ver con el análisis de estos instrumentos que son de tecnología avanzada, pero sin embargo que necesitan un buen trabajo de la policía desde ese punto de vista. También tenemos las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, una propuesta de ir pensando para el futuro, de contar con una policía hemisférica, así como tenemos Interpol, pero hablamos de una policía que pueda estar integrada por todos los países del hemisferio a fin de ya integrar en forma matricial no solamente las experiencias, sino la capacitación en forma uniforme. Esto va a permitir a futuro, estamos hablando, es un sueño que debe ser realidad, de contar con equipos especializados de las policías de las Américas que puedan actuar en diferentes ámbitos fortaleciendo la especialización, pero sobre todo el apoyo técnico y otro que pueda encontrar cada una de ellas. Asimismo también una propuesta para variar la legislación, la legislación de algunos países para poder capturar a delincuentes transnacionales, los mismos que se encuentren con código rojo, va a decir, peligros por la justicia, que aún en todos los países no es muy uniforme, en cuanto a la recuperación operativa de espacios públicos, se reiteró las experiencias que tiene Brasil con la favela ante el Mundial, Chile, Colombia y varios países del hemisferio que tienen experiencias exitosas en este aspecto en una intervención multisectorial, multigubernamental, multidisciplinario y que en el ámbito de la seguridad hemisférica de la OEA se habla de la multidimensionalidad, es decir, que es una intervención integral en los espacios en riesgo y reducir justamente las condiciones que pueden tener los jóvenes de tener un camino hacia el delito. Variarles el esquema, el chip de la cabeza que tiene la oportunidad de lograrse en la vida como personas y de alguna manera inducir a la familia al camino del bien y a lograrse, no solamente como personas, sino también económicamente y sacar del lodo a la familia. Asimismo, la inversión en infraestructura, capacitación, deportes en estos espacios y sobre todo la presencia del Estado que es muy importante con servicios que puedan inducir a estas personas que tienen una oportunidad de salir de ese Estado. Y por último, algo muy importante que se tocó en la parte final referido al liderazgo social. Si bien es cierto que en cuanto a que la policía es una institución que tiene una función eminentemente social se requiere y hay experiencias exitosas de los diferentes países del hemisferio que han sido expuestas en este foro de que la policía tenga y tiene pero tenga más presencia con la comunidad en cuanto a la solución de sus problemas comunes. Eso es muy importante porque no solamente el policía es el amigo sino que se requiere que el policía también contribuya en la solución de la comunidad pero en concordancia no solamente con otras instituciones sino que se requiere una direccionalidad. Esto va a permitir ahorrar recursos, ahorrar esfuerzos y en forma integral todas las instituciones del Estado inclusive la entidad privada tiene que participar a fin de lograr bajar los niveles de criminalidad reducir los las condiciones de riesgo que pueden tener los jóvenes con presencia de delito a puertas de su casa pero sobre todo una presencia efectiva del policía en las especialidades de prevención e investigación así como la inteligencia policial. En suma, respetando los derechos humanos creemos que las policías del hemisferio podemos avanzar mucho juntos de una manera muy profesional y sobre todo cooperando entre nosotros mutuamente y con mucha fuerza. Se trata de actuar juntos de compartir información de establecer los mecanismos y las herramientas adecuadas para que podamos actuar sin mucha burocracia y actuar juntos en la parte administrativa estructural de la policía nacional que requiere continuar con los cambios pero también especialmente en la parte operativa que viene a ser consecuencia de lo primero. Señor viceministro cuando usted habla del acercamiento de la policía con la comunidad ¿está hablando de una policía comunitaria? De una policía comunitaria una policía de proximidad del policía amigo del líder social del policía que es visto como un compañero y donde ayer indicó por ejemplo el policía de Nicaragua donde la la intervención con la población es vital no es que nosotros estemos buscando tener una figuración con la población para lograr su participación y luego tratar de declinar la percepción de insulidad ciudadana lo que se trata de tener la conciencia que la razón de ser del policía es de servicio a la comunidad al colectivo o a la población que nos alberga ¿no? Señor presidente respecto al caso a lo que mencionó al comienzo de la construcción que son los cursos que se van a dar ¿cómo va a ser el mecanismo y tal vez cuando podrían empezar esto? Bueno como dice el señor ministro la OEA está desarrollando juntamente con los estados miembros un programa de desarrollo y profesionalización de las policías este programa básicamente tiene cuatro pilares un pilar que es de la capacitación y de la formación para lo cual estamos trabajando con tres universidades en tres diferentes línguas la lengua portuguesa la lengua española y la lengua inglesa y estas universidades juntamente con la OEA y las policías la asociación de las policías de las Américas Ameripol que nos apoya técnicamente están desarrollando un currículum básico donde el primer curso va a ocurrir en Brasil en el segundo semestre de este año y donde durante cuatro semanas dos policías de cada estado miembro de la OEA estarán trabajando en este curso así como além de la experiencia teórica del conocimiento teórico pasado por las universidades y por los profesores de academias de policías estarán también participando de experiencias prácticas en proyectos de interés en Brasil a partir de este curso que será validado por estas policías con las universidades estaremos desarrollando entonces cursos virtuales más especializados en diferentes temas que surgieron a partir de un diagnóstico realizado con todas las policías de los estados miembros y que van entonces llevar el conocimiento específico a las diferentes policías de los diferentes estados después de esto esto todo será un proceso continuo un proyecto de cinco años y que a partir de ahí tenemos también seminarios subregionales donde vamos discutir problemas subregionales para intercambiar buenas prácticas para intercambiar experiencias y principalmente crear un espacio de discusión para problemas que son específicos de las determinadas subregiones después como tercero pilar vamos efectivamente crear la la red de intercambio de conocimiento y experiencias esa red será una red virtual administrada por el departamento de seguridad pública de la OEA donde estaremos facilitando el intercambio de experiencia de conocimiento de acciones entre las policías de las Américas y por último estamos ya desarrollando una norma de gestión de excelencia para las policías esto es un trabajo único inédito a ejemplo de lo que la OEA ya hace con las observaciones electorales que ya existe una norma de calidad con base en la ISO 9001 de 2015 donde las policías van a ver reflejados una norma específica para la gestión de excelencia de sus propios procesos de sus propios trabajos todo esto todo este gran programa estos cursos los seminarios todos están siendo pensados en conjunto con todos los Estados miembros uno de los resultados de esto es que ayer después de la exposición de la discusión del programa la policía nacional de Colombia ya disponibilizó a la OEA todas las condiciones para hacer el primer seminario subregional en este segundo semestre así como se disponibilizó a apoyar el programa en otros aspectos importantes como también otras policías como Brasil como Chile Estados Unidos y otras policías también presentes dice ministro ¿se ha conversado la posibilidad de traer especialistas extranjeros para capacitar a la policía desde las escuelas y ofrecer a suboficiales en el país? así es como lo dice Paulina Duarte efectivamente mire usted tenemos que compartir mucha información hay países que están especializados en determinada tipología de delito hay que aprovechar tienen que ir al lugar como también que sale más barato por ejemplo traer instructores de esos países por ejemplo al Perú para pasificar la educación es decir para formar también instructores o sea de formación de instructores sale obviamente más barato o sea nosotros tenemos que compatibilizar los deseos que tenemos de profesionalizar mejor a nuestras policías de especializarlas mejor funcionalmente de lograr un apoyo legislativo adecuado para que para que las policías puedan actuar en nuevos espacios y vean modalidades de delito pero también tenemos que ver el ahorro de los recursos que es muy importante que pueden ser racionalizados convenientemente por las policías de cada país de acuerdo a su realidad yo les agradezco mucho su participación gracias a la prensa y gracias Trujillo permiso gracias